Empezamos a emitir... ¡Ya estamos en directo, chavalitos! ¡Ahora sí! Venga, va, empecemos a repartir esto por redes sociales y demás. ¡Va a repartir mandanga! ¿Te encargas tú, Tope? Venga. Empieza a compartir en redes sociales, va. Joder, es de verdad. Venga, que tú puedes. Trabaja un poco, hombre. Voy a pillar... Que el trabajo dignifica. ¡Huelga! ¡Huelga, huelga! A ver... El trabajo dignifica. El trabajo dignifica. Bueno, pues a ver, para los que estéis ya por aquí. Estamos en directo emitiendo el Xbox Game Showcase, que derivará luego en el Starfield Direct. Y esperamos ver cosas muy, muy buenas por aquí hoy, ¿eh? O sea, esta es la conferencia buena. Queremos creer, hombre... Queremos creer que esta va a ser... La buena. La buena. Esta es la buena. Porque si esta no es la buena... El tope aquí prometió el otro día, en directo, que si hoy se ve gameplay con el motor del juego del Fable, regala cinco suscripciones, ¿eh? Pero voy a ir más allá. ¿Vas más allá? Más allá. Más allá. Cada uno de vosotros dos va a decir algo que no sea obvio que va a salir, pero que os gustaría o que fuera de eso. Y si sale una de las tres cosas, doy las cinco subs. Ah, o sea... Con cualquiera de las tres cosas. ¿Qué pasa, eh? Con cualquiera. Pero no voy a dar quince, ¿eh? No, no. Salan cinco subs. Deberías dar quince. Es más, ¿deberías regalar el juego que se presenta hoy aquí? A mí. ¿Sabes? Todo. ¿Le deberías regalar una... O sea, un juego de los que se presenten hoy aquí, el que quiera, a uno de las personas que esté mirando en directo. Claro. Claro, claro. Para que te caiga a ti, ¿no? No, porque no está en directo. Venga, venga, apuestas, dice aquí Clicia. Venga, chavales. ¿Qué tenemos que hablar de algo que creamos que se va a anunciar de aquí? Sí. ¿Qué crees que se va a ver aquí que no sea algo súper obvio? Que sepamos seguro que... Por ejemplo, el Starfield. No, ya sabemos que esto va a salir hoy, ¿vale? ¿Qué creemos que va a salir hoy aquí seguro y que nos espere? ¿Puede estar relacionado con el Starfield, por ejemplo, un retraso del Starfield? Hombre, tú podrías apostar por eso. Yo no... Eso lo acepto. Tú podrías apostar por eso, por ejemplo. Vale. Yo voy a decir una cosa que no vas a pasar. Sí, por qué. ¿Qué es? Porque es de Xbox. ¿Qué es? Que van a presentar el God of War. Que van a presentar el Bloodborne 3. ¿El Bloodborne 2? ¿Tres? El Bloodborne 3. Va a salir en el Game Pass. Sí, exactamente. No, el DLC del Elden Ring. ¿El DLC del Elden Ring tú crees que sale de aquí, eh? Más de este. Sí. Vale, pero que se va a ver ya de qué va el tema, ¿no? Sí, que se va a ver cositas. Más cositas. Vale. Vale. Yo creo que va a haber... Yo creo que va a haber jugabilidad hoy, también, del Perfect Dark. ¿Vale? Vale. Con el motor del juego se va a ver corriendo el Perfect Dark. No va a ser una cinemática. Tú sí que eres oscuro de verdad. Hombre, Perfect Dark. La oscuridad, la oscuridad perfecta, tío. La eterna. ¿Eres oscuro de verdad? Vale. A ver. Vale. ¿Qué piensas que va a salir? Eso. ¿Piensas que va a salir Xbox, igual que Sony sacó el juego Stray de gato, va a sacar un juego igual, pero de perro? Oye, ¿cómo puede ser que solo seamos dos ahora mismo aquí? En el directo. ¿No estáis vosotros o qué? Yo sí. Lo que pasa es que, claro, no cuenta porque estoy viendo el otro. ¿Y no cuenta? No. Ah, pues no puede ser eso, ¿eh? Claro, es lo que te he dicho antes. Eddy, ¿quieres parar? A ver, yo os puedo compartir... Lo que no puede ser. ¿Sí? Lo que no puede ser. Pero si estamos emitiendo en directo, bastante en directo, ¿no? Ah, no. Hay tres segundos de delay, ¿eh? Eso. Hay tres segundos de delay. A ver. ¿Cómo me parece? A ver, yo os puedo compartir... No, no compartas nada. No compras, dejadlo así. Solo tu cuenta del bar. Ya ves que pensad que así no contáis vosotros aquí, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Vale, vale. Pero claro, después de esto, automáticamente sale Starfield. O sea, Starfield no va a ser anunciado en el showcase de Xbox porque tiene el sumo. ¿Vos van a venir de Japón? Venga, va, enséñame cosas. Y de Japón también. Mira. Entonces cambia la escena porque es... No, no. No, no. O sea, una mierda. Cambia a una japonesa ahora. Se ha hecho una de cada... Mira, mira. No se ve nada. Ahora sí que lo ves, ¿eh? Ahora sí. Uh, yo solo quiero para mí. Mira, 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 mira. Mira, te pago los 3.500 yenes que vale para... Vale, vale. Eh, eh, eh. ¿Eh? Mira. Hostia. Estos son de la Nintendo, ¿no? De la Super Nintendo. Sí, sí. Mira, 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 mira. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quieren ver más cositas? Venga, va. Mira. Las gominolas del Tears of the Kingdom. Uh. Que mira cómo son las gominolas. Sí, sí, como los bichos estos. Como las gelatinas esas. Se llama Tartelic. A ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Uh, 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 uh. Mira, 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 mira. Uno de los primeros juegos de Kojima. Snatcher. Ahora sí. La Kojimada, ¿eh? Para la Saturn. Uh, mama. ¿Crees que saldrá algo en el showcase de Elder Scrolls? Mira, de hecho, tenía que haber hecho una apuesta que no he hecho. Que lo que sí creo que va a salir es, eh... ¿Sabes el juego de Kojima para Xbox? Sí. Vamos a saber qué juego es. ¿Quieres ver más cosas? Mira, 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 mira. Sí, claro, yo creo que me lo enseñas todo. Mira, 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 mira. Kojima Gris. Escuchadme, ¿sabéis lo que costó cada uno de estos juegos? A ver, el primero... 5.000 tienes. Eh, un euro. Ah. Es que de pocos. Y está Kojima devalorado allí. Sí, sí, Kojima está por los suelos. Es que Ceres es muy fan love. Bueno, ya todo esto... O sea, juego de la PSP, o sea... Hay alguna cosita más que yo os enseñaré. Eh, buf. ¡Buf! Se anda re caliente con eso. Uf, uf, uf. Ah, por cierto, la camiseta que llevo hoy... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ojo. Es el Link en Central Park, ¿eh? Todo para Xbox, ¿habéis visto, eh? Sí, sí. Todo de Nintendo... En el Nintendo Direct... En Japón, ¿qué te vas a...? En el Nintendo Direct me pondré cosas de Xbox, ya veréis. Es que vas a Japón y traes cosas de... De Xbox. Es que estás tonto. Es que estás tonto. Pues sí, sí. Bueno, ¿qué nos quedan aquí? 11 minutos, ¿eh? 11 minutos, ya puedes estar rellenando, ¿eh? 11 minutos. Bueno, podemos... Mira, os cambio de escena un momentito, ¿vale? Que os va a gustar. Voy a poner la escena, la que vosotros queréis ver. Mira, ahí. Yo nunca había ido a un sitio que en el que no hayas estado tú antes. Mira, mira. Porque pasa de que te toca cada cinco minutos diciendo, ¿me has comprado esto? ¿Me vas a comprar lo otro? Pero ¿he visto qué escenas más buenas has montado? La verdad es que esta es bonita. ¿Ves? Esta es la que te he usado para enseñar la escena. Y lo poco que te esfuerzas para el podcast normalmente. ¿Pero qué dices, loco? Que no has hecho aún ni las... Te están pidiendo los Bewell, nuestros 500.000 Bewell, los stickers para cuando se suscriben. Y ni así. Bueno, pero poco a poco, poco a poco, ¿eh? Ahora hemos conseguido montar aquí unas escenas. ¿De puta madre? ¿Eh? Yo sigo esperando los emoticonos, ¿eh? O sea, o sea, las escenas... Esto, tío, tendrías que haberlo vendido, no ponerlo nosotros. Ah, vale. Pues otros años los vendemos. Vale, los hacemos y los vendemos. ¿Sabes? Y con el dinero que sacas, le damos cosas a los Bewell. Vale, vale. Porque los ingresibles poco le vamos a ganar. Uh, mira el rico banner ahí, ¿eh? Que sale. Otra vez de la fuente esta, ¿eh? Nos la quieren vender a toda costa, esa fuente, ¿eh? ¿Dónde está la fuente, hombre? Cóprala. A ver si un día vas a ir ahí a algo que no quieres que salga. Uh, ojalá, ¿eh? Un banner, yo que sé, de OnlyFans o algo así, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Madurita cerca de tu zona. Qué rico, qué rico. Bueno, pues, ¿quedan qué? ¿Diez minutitos? Nueve minutos. Nueve minutos. Estamos a tope. Venga, a ver si conseguimos que vaya entrando ya la gente. Quedan diez minutitos. Pues hoy no estás teniendo mucha... Estamos compitiendo con algo. Porque os he dicho de que está todo el mundo emitiendo ya. Hoy hemos empezado tarde. Por tu culpa, ¿eh? Hoy hemos empezado tarde. Por todo lento, de verdad. Es que es una vergüenza. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que sí. La muerte. Vamos a ver. Sí, pero bueno. Al final... La verdad es que no creo gran cosa hoy. ¿Eh? Que no creo gran cosa. Y esto... Hombre, hoy... Yo espero todo hoy aquí. Se ha filtrado todo, realmente. Sí, claro, claro. Yo no he querido ver nada, ¿eh? De hecho, a mí no me chaféis la guitarra, ¿eh? O sea, no quiero saber nada de lo que se ha filtrado. Entonces, tú has dicho perfecta. Ya, lo que pasa es que estoy pensándome lo... No, vas a pensártelo hasta que salga lo que tú quieras. Es que yo recuerdo que Kojima-san dijo que estaba preparando algo para Xbox en exclusiva, ¿eh? Creo que hoy se va a desvelar qué es eso. Ah, tomo, Arica, tomo. Sí, ya hemos ganado al público jamón y ya lo tenemos, ¿eh? En el bolsillo. Bueno, justo con esa frase que acaba de decir el tope, lo tenemos a todos, ¿eh? Ya metí Kudasai y Kojima-san. Pues... Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale, a ver. Vamos a ver. A ver, entonces que tú dices que en las redes sociales ya te has encargado tú, ¿eh? El tope. Yo ya he puesto cosas. Vale, va, va, chavales, que ya lo dieron ocho minutos, ¿eh? Venga. De todas formas... ¿Qué esperáis de esto? Hombre, yo espero que este sea... Esto es el E3, para mí. ¿Esto para ti es el E3? Esto para mí es el E3. O sea, porque lo del otro día... Para mí lo del otro día no fue el E3. Lo del otro día fue para decir, chavales, que lo de Sony, que también está en mi plataforma, ¿no? Básicamente. Básicamente. Vale, vale. Una deserción. A mí el otro día me decepcionó mucho. Mía que hubo cosas buenas, ¿eh? Pero... Pero me decepcionó. Ya tenemos un comentario en nuestra publicación de Instagram. ¿Ah, sí? ¿Qué han dicho? No te va a ver ni el dato. ¿Quién lo ha dicho? No lo sé, no lo sé. Me lo estoy inventando. No te pongas triste. ¿Qué han puesto? ¿Qué han puesto? ¿Hay un comentario, de verdad? De nuevo. Promoted on... Discord streamer. Hostia. Pues hazlo. Eso es un maldito bot. Pues hazlo, hazlo. ¿Pero qué dices? Claro, hombre. Que nos entre aquí gente de calidad. Es que te he robado la cuenta. Vale, a ver cómo estamos. Despiertos. Pues eso ya es algo, ¿eh? Quedan seis minutos, ¿eh? ¿Cuánto queda? ¿Seis minutos? Un minutito, sí, sí. Seis minutos. Acá aún veo el final del partido. El final, veo el final del partido. Sí, claro. No, N. Jensbeck. Estás mirando la Kings League. Claro. Por si unos contrajejantes. 4-4 van. Uy. Vale, a ver. ¿Cómo estamos por aquí? Muy mal. ¿Cómo estamos por aquí? Porque estoy mirando cosas y estoy esperando que vosotros me pongáis al día. Pero, a ver, no, pero de momento no te van a decir nada. Si no queremos que te echarle nada. Vale, vale. ¿Vosotros dónde estáis teniendo la emisión? Yo creo que Topper va a acabar regalando las subs. ¿Eh? Yo creo que va a acabar regalando. Bueno, a este paso no va a haber suficiente gente para regalar las subs. No va a caer a nosotros solo las subs. O sea, es que de verdad. A Glicia seguro que le caen. A Glicia tiene que tener 80 subs ya. A Glicia le va a caer alguna, ya veréis. Le va a caer toda la subs. Y un juego. Ve pensando, Glicia, ¿qué juego quieres? Que te lo compra al tope. Sí, sí. ¿Qué edición coleccionista quieres? ¿Qué edición coleccionista del Octopath Traveler quieres? Dos. Anda, anda, anda. Ahora entiendo cosas. Ahora entiendes cosas. Sí, pero la que ocupe menos. ¿La que ocupe menos? La del Octopath Traveler primero. Es un diorama. Es brutal. Pobrecilla, ¿sabes? Con la de mierda que tiene cerezo. Pues sí, verdad. Pobrecilla. La que tiene que aguantar. Pues sí, pues sí. No está apagado esto, eh. No está apagado. Y encima, seguro que la tiene ahí obligada a estar aquí en directo en vez de estar haciendo lo que ella... Hombre, por supuesto. Con la pistola. Las manos que no veis están así. Mira, ¿qué dice? La que ocupe menos, la de él más la mía, dice. Hombre. Venga, va, chavales. Cinco minutitos, eh. Bueno, ¿ahalamos del diablo ya o todavía no hablamos del diablo? ¿El diablo qué? ¿Ha salido bueno o no? A ver, yo... A mí no me está gustando. A mí no me está gustando mucho. No te está gustando. No te estás durmiendo en él, cabrón. A ti no te está gustando estar ahora aquí, ¿no? A ti no te está gustando estar ahí. La verdad es que, joder. Bueno, ¿qué? ¿Arranca el showcase o no? ¿Qué le queda a esto? ¿Por qué no te gusta el diablo? Qué va, qué va. Aún no me está dando pereza, eh. Bueno, yo te veo jugando, ¿no? Por eso no me da pereza jugar. ¿Pero qué no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Mira, no me gustan dos cosas. ¿Qué dos cosas? ¿Cómo se mueven los caballos? La verdad es que el movimiento del caballo, cuando te vas moviendo por el mundo, es justito. ¿Sí? Te vas bloqueando por todos lados. ¿Sí? ¿Te vas chocando? Yo creo que en consola... En consola estará mejor. En consola estará mejor, el control, ¿no? Sí. Es el problema del click, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale. No lo puedo asegurar, pero yo creo que sí. Bueno, seguro lo puedo asegurar, dice. ¿Verdad? ¿Por qué? Cuando... Bueno, tengo que preguntarle a un colega que está jugando en Play. A ver cómo se mueve el caballo ahí. Pero ha llegado ya el caballo, porque claro, el caballo te van casi como ya has terminado de jugar. Sí, sí, sí. Estaba jugando con él antes y se me ha olvidado preguntarle. Y lo otro que no me gusta es que a nivel... Tendría que haber una ciudad donde estuviera todo cerca. Bueno, tienes que ir a la ciudad principal, la que está todo más cerca. No, pero tienes que dar pasos para un lado, pasos para otro. No, no. Tendría que estar así un cinculico, con todo. Ya ves. Al menos con el alijo al lado del guerrero, coño. Con el alijo al lado del guerrero, no se pide más. Esa será la ciudad del DLC. Bueno, pues si sacan un DLC de pago para ponerte una maldita ciudad casi... Se lo pagaremos. Se tocará pagarlo, ¿sabes? Con tal de no desperdiciar 10 segundos... Venga, va, que esto arranca dos minutitos y medio, ¿eh? Venga, va. Estamos, estamos. Pues, pues, pues... Venga, chavales. Aquí ya, mal vamos, ¿eh? Mal vamos hoy. No, hombre, no. Es que, también digo que es muy mala hora, ¿eh? Es mala hora, es mal día... A mí me ha partido la tarde esto completamente, ¿eh? Eso es verdad, yo... Yo estaba aquí... Mi dificilidad del diablo es a partir. Y me ha partido la tarde. A todo esto, ¿les estáis dando al Zelda algo? ¿O ya habéis perdido el Zelda...? No, 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 no. ¿Hais perdido completamente el Zelda? ¿Hais perdido de vista, eh? No está... Santuario, por mí, es más importante. Pues, yo he estado jugando un poquito al Zelda... Yo he estado jugando un poquito al Zelda hoy... Eh... Haciéndome santuarios y... ¿Por qué no has jugado al diablo con nosotros? Porque yo hoy no tenía tiempo para jugar al diablo. Ha sido ratitos antes de poder irme a Barcelona. Que tenía comida familiar. Eh... Y tampoco quería subir más de nivel en el diablo. Ah, porque es un problema subir de nivel. No, hombre, porque quiero ir más o menos a la par... Con el resto de personas que están jugando conmigo esa partida. ¿Cómo contigo me sacas como 6 o 7 niveles? ¿Cómo? El personaje con el que estoy jugando contigo me saca 6 o 7 niveles. ¿Sí? ¿Que te saco 6 o 7 niveles y a ti? A ti no te nota. ¿Y eso? Pues porque... Pero tú no vas subiendo más o menos a la par que yo con ese personaje. Lo estoy haciendo, pero... ¡Eh, eh, eh, eh! Tú piensas... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Que se viene. Venga, va un minutito. Tú piensas, Raúl, que con su personaje principal ha sacado todas las estatuitas estas... Y tiene stats como si tuviera 20 niveles más. Ya, ese es el tema, claro. ¿Sabes? O sea... Es el tema. Entonces, pues... Iba con equipo potentote y... Y que ya está la huilecha y... Me voy paseando, básicamente, con el otro personaje. Ya. Venga, 30 segundos. ¡Vamos! ¡Venga! Venga, va, que esto arranca, señores. Señores y señores... Con todos ustedes... Arranca. Arranca. Arráncamela. Arranca. Pero, ¿en qué vamos a estar? Porque esto va a ser vídeo contra vídeo, ¿no? No lo sé. Vamos a ver. Ocho, siete, seis... Ahí viene con el vodka. ¿Con qué vodka? ¿Con qué vodka? ¡Vamos! Que arranca.